hola a todos bienvenidos de regreso a cocina con adela en esta ocasión les voy a compartir una receta muy deliciosa y muy sencilla de preparar estas son unas paletas de mango les recuerdo que la lista de los ingredientes va a estar en la parte final de la receta o también va a estar en la cajita de información lo primero que voy a hacer es pelar los mango y luego lo voy a lavar muy bien una vez que lo haya lavado lo voy a ir cortando en rebanada no importa si los pedazos estén grandes o estén pequeños como quiera esto lo voy a licuar este mango que compré está bastante maduro y es mucho mejor porque está más dulce si el mango está muy verde va a estar más ácido aquí estoy usando cuatro mango no están tan grande están un poco mediano ustedes pueden usar de algún otro mango que ustedes tengan lo importante es que esté maduro una vez que haya cortado el mango en rebanada lo voy a poner al vaso a la licuadora para molerlo muy bien esta es una receta muy sencilla pero sobre todo está bien deliciosa y aquí le voy a poner tres cuartos de una taza de azúcar aquí ustedes van a mirar qué tanta azúcar le quieren poner porque esto va a depender si su mango está muy dulce o está ácido y también lo que le voy a poner va a ser una taza de agua aquí le pongo una taza porque quiero que la mezcla quede bastante espesa pero si ustedes lo van a hacer para vender entonces le pueden poner un poquito más de agua estos vasitos que estoy usando son de 5 pulgadas y son de plástico a mí me gusta mucho usar estos porque cuando el hielito ya esté frizado va a ser mucho más fácil removerlos del vasito y aquí como ustedes pueden ver como la mezcla la deje bastante espesa nada más pongo el palito y no se mueve y si la mezcla del mango cuando ustedes la estén moliendo le ponen mucha agua lo que le va a pasar va a ser que va a tener otro sabor va a quedar más simple y los palitos se van a hacer para todos lados no se van a detener solo y aquí nada más le estoy poniendo chamoy y chile este es chile en polvo a mí me encanta bastante el chamoy este se lo pueden poner cuando ustedes lo estén preparando antes de que le pongan la mezcla del mango o también se la pueden poner al último alguno de estos vasitos los voy a dejar sin chile y sin chamoy ya que a mis niños no les gusta el chile ni el chamoy pero a mí me encanta bastante también lo que les quiero decir que los palitos que estoy usando son de 4 pulgadas hay vasos más pequeños o también hay más grandes pero el tamaño que yo uso es el de 5 pulgadas y quedan de un tamaño bastante medianos una vez que haya llenado los vasitos esto lo voy a llevar al refrigerador por toda la noche o mínimo 6 horas para que se cuaje muy bien y quede bien frisado muchas gracias a todos ustedes por haber suscrito a mi canal si aún no te has suscrito los invito a que se suscriban para que no se pierdan ninguna de las recetas que les estaré compartiendo cada semana también les quiero recordar que ya les tengo otras recetas adicionales estas recetas las pueden mirar en cocina con adela.com también lo que hago es que en la parte de en medio le pongo un poquito de chamoy y con el mismo palito lo revuelvo para que se mezcle en el centro de 4 mangos lo que me salieron fueron 8 vasitos como les digo son de 5 pulgadas y no los llené completamente los dejé donde tenía la línea así es que como pueden ver esto nada más lo voy a poner al refrigerador por toda la noche ya para el día siguiente los voy a sacar del vasito para que ustedes puedan mirar como me quedaron al final aquí ya han pasado más de 12 horas ya me adelanté un poco miren ya saqué uno pero les voy a explicar como lo hago lo que hago es que si el vasito no es de plástico es de otro material lo pongo en un contenedor con agua para que se vaya ablandando y pueda remover la paleta pero como les digo estos vasitos que estoy usando son de plástico nada más los cuerto con una tijera y es más fácil removerlos así y bueno como ustedes pueden ver esta receta de las paletas de mango está terminada me despido gracias a todos por visitar Cocina con Adela adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!